joder un piso de una sala doble ya está bien rapidito final kits este juega bien qué bueno no sé quién va primero pero el crafter porque ha vuelto a reiniciar el crafter vale me imagino que es porque hay que rolear eso para tener que rolear ese ítem porque os sale un me parece que le va a salir una magic marrón no os sale cáncer suficiente para rolear los de tears y ahora tiene que rellenar el que crafter ha reiniciado porque ha salido una marbles bag con cáncer tenemos a museo que no va a poder llevarse el día de momento los crafter está está rellenando no sé por qué no ha entrado en el bueno porque sabrá que no hay nada que no se va un golpe un golpe no bueno el día de malo de todas formas no es un take pero rolear a bueno pues sí que se va rota son daños gratis a ver si luego te salen en tubos además te cagas en no 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 me convence yo me voy a ángeles con gilipollas yo paso a llevar eso detrás pero va tirando mosquitas hui hui que de casta de palmar ahí además para quedarse a uno tío que es un toque de cerdo de algún campeón sabes ojo buco secrets hostia tenemos a juan primero de cuidado vamos cambiando vamos a ver a juan primero ya no es pero bueno iba primero y final kids para segundo madre mía ya del poni y role a libro bien ahora y clase que está haciendo la táctica rusa de farmear si se quiere ser de cofcars yo creo que quería un corazón azul para poder pillar díaz y sale también puede ser bueno pues tenemos que ir a ir a primero segundo final kids tercero anti y cuarto juan tenemos el equipo rojo fuerte ahora mismo hay que recordar que hay borras aunque la build no invita no no invita nada invita a salir vale no esto va a ser que hoy no el día es sigue siendo muy malo así como el fallen además porque el fallen ha sido igual role haría sabiendo ya lo que hay en el dial si es que lo saben role haría el ítem de ahí está un cambio en concepto feo pues tenemos al equipo rojo primero segundo y tercero bueno primero tercero y cuarto a drayon a drayon décimo estará astro weando a propósito cuidado eh cuidado nos ordenan los demes al enamek diciendo me voy a dejar ganar aquí voy a hacer un tiempo de mierda nos aseguramos la votación y tiramos a cárter y tiramos a cárter y tiramos a cárter hostia es que es una táctica guapada eh es una táctica muy rastrera es una táctica muy rastrera que aplaudimos por los memes porque aquí nos gusta nos gusta el el salseo la mierda nos gusta el salseo nos gusta el salseo el pique ya habéis visto antes que hemos visto que debería haber votado el equipo rojo no lo hemos dicho porque el salseo de quitarse uno del azul juan sigue cuarto ahí cogiendo babilonia para mí un error estaba el libro la biblia satánica bastante mejor y crafter farmeando vida porque va bastante mal final kids va segundo musheron va octavo como van los verdes como va el los verdes van pidiéndolo ahora ya está musheron octavo lo cambio a dodge ya ya en décimo y el tier sexto o sea está el equipo verde feo y está el equipo azul ya remontando un poco pero a dryon sigue feo ahí hay 10 personas ahora mismo en la carrera vamos ahora mismo son 10 y cada ronda eliminan a uno van por equipos y el equipo que que tenga peor media que haya sido más lento elige a uno de sus de sus componentes y lo tira votan y lo tira votan anónimamente que eso es importante se marcan un among us en toda regla hombre mira 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 lo que ha salido el age of belay y el cuchillo ojito ahí alguien tiene que decirle a juan que hay un cuchillo ahí que vaya pillando vida ahí está muy bien por favor juan no cojas el ojo de belial es muy jugoso pero no toca bueno tenemos a final kits ya ahí no sé el juego muro entero pero nadie va a entrar en borra no evidentemente nadie va a hacer borras ¿sabrá que hay un cuchillo? sí ¿tú crees? no bueno no lo sabía no lo sabía pero pero lo ha podido coger sí pero no lo sabía se va a hacer borras el tarao bueno 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 ojo bueno 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 ojo que el grafter va por todas ahí está muy bien ole 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 que ha hecho juan ha roleado belial y ha cogido el cuchillo sí señor nada vete 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 tira no quieres nada ahí fuera para para el one venga a ver está bien por parte del grafter por mucho tiene que ir seguro de todas formas pero son 5 minutos o sea no la borra le sirve de 5 minutos extras o sea si haces la borra se te quitan 5 minutos sí por muy seguro que vayas son 5 minutos no vas a hacer más de 5 minutos y menos con un cuchillo y menos con un cuchillo pero está el hecho de poder morirse porque está medio corazón cuidado sí y que esta vez como no tiene vidas perdería pues los 45 uy 45 segundos ha habido antes unos pinchitos ahí que se está se está arrepintiendo yo diría que sí se está arrepintiendo seguro vale vamos a jugar en tercero final kits primero y ya está en chess el chess cuarto y supongo que el tercero será antes ¿no? el tercero el cuarto el tercero es Juan o sea el segundo perdón el segundo esquina uy como crafter como el que pasa por esto se lo echan se lo tiran pues sí uy ahí está final kits ya con blue baby joder es que me quedan dos estoy sufriendo mucho final kits este está jugando muy bien sí sí 0 9 51 51 y el segundo es Kira que palmón que palmón sí última wave ojo vale completado muy bien vale bien pero ponte el caballo ponte el caballo ponte el pony vale Juan ya adelantado a Kira ahora tenemos a Juan segundo Kira tercero el 10 cuarto ante quinto Adrián sexto y crafter sé y el crafter es el único que ha hecho la borras crafter es el único que ha hecho la borras que me conste no no está haciendo muy serón también la borras por eso va a última pero si nadie más solo muserón y crafter vamos Juan Juan vamos vamos mira como se peten a Juan como le toca al equipo rojo botar y se peten a Juan después de la carrera que está pegando aquí vamos o sea yo lo pago bueno tal vez demostró una grandeza vamos grande bravo Juan bravo segundo Juan 11 54 11 54 sí señor un grande vale tenemos a tercero tercero el 10 12 10 grande Juan ese rol de estaba yo pensando Juan por favor rolea no solo anti y ahí digo solo crafter y museron se han hecho la borra y crafter con medio corazón y el cuchillo ¿dónde nos hemos quedado el 10 12 10 el 10 sí ya lo tengo apuntado 10 12 10 ahora quién 12 11 Kirakuzi sigue ahí es un ave das rayon bueno vamos a rayón quinto character sexto era séptimo y de Namek octavo vale, Drayon termina 13-3 pues Juan, estaba yo estamos viendo los días porque Panakirce iba primero y estaba el Belial con Rola cuchillo si cogías Belial no podía coger cuchillo estamos pensando por favor que Juan Rolae el Belial y coja el cuchillo muy bien, perfecto y el Dark Boom que trollea a Crafter ahí está, Crafter 13-35 con Borrash son 8-35 te la habían chivado ya era muy jugoso pues sigue manteniendo los tiempos por debajo de 10 minutos se ha puesto el primero con esta si, si, si tensión y tanto ha habido unos pinchos que has pasado por encima y por un píxel no has palmado estabas en la oleada 8 que yo creo que estabas pensando ¿por qué coño me he metido aquí? ponme el 9 y el 10 ¿quiénes quedan? vale Kira Kikul Lenname pero me falten Mosheri y el Haduch vale ha quedado Kira 7 14-14 14-14 vale tenemos a Dutch Giant Dutch Giant y en el amarillo pondremos a Mucheron que se ha muerto que se ha muerto Mucheron se ha muerto Mucheron se ha muerto pues este se ha llevado 20 minutos van a votar los verdes si por Waltrappa vale Lenname octavo 14-51 por se ha muerto pillando un ítem si 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 la liadilla F que flipas y eso que él lo estaba haciendo bien Mucheron si era junto a Krafter el único que había hecho Borras ese la lo no 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 y le Gracias. 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 Cagada muy gorda. Ha tirado, tío, ha tirado. Claro, claro, ahora es el momento, obviamente. Y ahora, después de estar, la última. Ahora sí que tienes que cargar al tocho. Es igual que eso es lo que estamos diciendo, Crafter, que si hubieses palma la borras, te ibas de cabeza. Te ibas tú. Seguramente. Te ibas tú. Hijo. Si hubieses palma ahí, ahí les estabas dando una razón a Dryon en Lennamec para votarte, si os tocaba votar. No, no, o sea, ya podéis ir rápido en esta, los tochos, porque van a votar, vamos, o sea, cien por cien. Pues sí, han votado a Giant Judge, o a Giant Judge, o a Giant, como coño sea. Giant Judge, como coño sea. Vaya, vaya, musherón, eh. La liaste y te salvaste, macho. Que wouldn't it be. Seguro. La liabilities. Aiera. Queاث режду. Chicos. Que. 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 Que.